La para más que... Mira la para, es la para de... Mira la para, es la para de... Mira, la para... Que bomba... Es para llevar los manos... Está apretando fuerte, eh... No, 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 no... Mira, no, mira... Hmm... You can stay, ya... 20 horas, ya... Nah... Ini, ini... Behind you... Behind you... Behind you...